Hay muchos que se preguntan, a saber de quién será, es una Fordo 50, y que rumbo llevará, con el maquillaje del diablo, corría a gran velocidad. ¿Será que le han alesperado, el motor a ese animal? Muchos podrán perseguirla, pero alcanzarla jamás, seguro que lleva Fordo, dijo una vieja en Zabal. Yo la vi pasar por Francia, y por Bonito Oriental, cuando pasaba la ceiba, dijeron por celular, me está esperando compadre, que te quiere saludar. No más dile que me espere, tres horas tardo en llegar, voy a prestarle mi troca, pa' que vaya al otro lado, él me va a dejar la suya, pa' que yo haga mis mandados. En un punto fronterizo, donde se habían de encontrar, intercambiaron las tropas, y luego se despidieron, todo lo hablaban en claro, nadie sabe qué dijeron. No más pasaron tres días, cuando se comunicaron, hay que deshacer el trato, tal y como lo acordamos, cuando el telito me abrime, para que otra vez lo hagamos. Casi una vez por semana, siempre la miran pasar, a esa Fordo 50, siempre a gran velocidad, sin saber de dónde viene, tampoco para dónde va. No saben quién la conduce, porque no se deja ver, todos los contactos se hacen, por medio del celular, por eso el telado 50, nunca lo habrán de agarrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!